¿Cuántas misbots hay en esta pera llame a lo tejá? Cinco misbots. No muchas. Les quiero explicar algo. Cuando nosotros ponemos aquí en este libro el orden de las misbots, seguimos el libro Seferahinuch. ¿Conocen el Seferahinuch? No. Seferahinuch es un libro, que se los recomiendo que lo estudien, que trae la misbá, parte de la salajot de la misbá y el sentido de la misbá. ¿Está bien? Está basado en el orden de las 613 misbots que hizo Maimonides. Y cuando hay alguna diferencia con Rambán, con Najmanides, que él dice que esta misbá se cuenta o no, también lo cita. El Seferahinuch, en cada pera llave de la semana, te dice de qué misbot va a hablar. Según ese criterio, fue nuestra traducción. ¿Está claro? Este libro que todavía no salió, cuando salga, pero esa es la idea. O sea, que lo que están recibiendo todavía no salió el libro. Para llave a lo tejá, preceptos de la pera llave, total cinco misbot. Vamos a las cinco. Una. Hacer el segundo Pesach para aquellos que no pudieron festejarlo en su tiempo. Es otra palabra. ¿El Pesekcheni es una misbá de la Torah o no? Sí. Ahora yo les pregunto, ¿hoy en día se puede ejecutar esta misbá? No. ¿Por qué no? Porque no tenemos Corbanot. Y era Corban. O sea, que es una misbá de las 613, pero hoy en día no la puedo realizar. Dos. Que coma la ofrenda del segundo Pesach con machá y con hierbas amargas. Tenía que comerse también con machá y también con maror. Como que ese punto de la machá y el maror, si tendríamos que analizar el sentido de la misbá, es muy importante, van conectadas con el Pesach. ¿No? Claro. Son las tres cosas que decimos. El que no dijo estas tres cosas no salió de Jehová. Y todos juntos. ¡Pesach! Machá o maror. Tres. Que no haga sobrar nada de la ofrenda del segundo Pesach hasta el otro día. ¿Se acuerdan que había que comérselo todo? Y que no había que dejar nada. Eso tiene que ver con una garra contra la idolatría. Muy bien. El cuarto. Todos tienen el mismo tema. No quebrar ningún hueso. De la ofrenda del segundo Pesach. ¿Por qué no se podía quebrar ningún hueso? Porque la idea es que se vea que ese corderito que era el dios de Mitzrayim, nosotros no creemos en eso que es una tontera y lo comimos todo. ¿Qué pasa si quebraste los huesitos y lo repartiste? Entonces no se va a ver qué es ese. Puede ser. Aulay es un pollito. Aulay es otra cosa. Vos ves el huesito. Pero si vos ves el esqueleto del animalito, ¿eh? Se lo comió. ¿Sí? Para demostrar que no es ninguna deidad. Por eso es una misbata importante del Corban Pesach es emunar en Dios y no hay idolatría. ¿Entienden? ¿Se acuerdan? Antes me preguntaron cuál es la misbata más importante y les dije creer en Dios. Sí. ¿Por qué el que no hizo Corban Pesach tiene caret? Es muerte espiritual. Muy exagerado. Porque esa misbata tenía que ver con reconocer que no existe otro fuera de Dios. Y la quinta, tocar las trompetas, esta sí cambia de tema, en el santuario y en momentos de guerra. ¿Para qué momentos de guerra tocaban las trompetas? Para avisar que iban a pesar o quién iba primero o quién iba a hacer... Para avisar. Cuando tenían que prepararse. Y también en el santuario. ¿Se acuerdan que tocaban... También cuando tocaban el shofar. Sí, sabían. Cuando tocaban el shofar en Rosh Hashanah habían dos personas al costado que tocaban trompetas. Y el del medio tocaba el shofar. Pero ahí, ¿por qué el del medio era el shofar y no el del medio la trompeta? Porque la misbata de Rosh Hashanah especialmente es el shofar. Fuera del Betamigdash se tocaban las trompetas. Fuera del Betamigdash cuando se toca el shofar ¿se tocan trompetas? Sí. Fuera del Betamigdash. Hoy en día que tocamos el shofar. ¿Se tocan trompetas? No. En el templo Rosh Hashanah se debe tocar el shofar con trompetas. En el Betamigdash que hoy en día no lo tengo. Pero sepan que es así. Fuera del Betamigdash solamente el shofar. ¿Se entendió? Estas son las sin gamisbos podemos decir que ninguna de hoy sería actual. Pero siempre dicen así que cuando la misbata no es actual es bueno estudiarla. Porque ahí por lo menos tenés el contenido de la misbata. ¿Entonces por qué si yo le hago y se toca la trompeta? ¿Acá? No, dije que eso sí, no por una misbata. Es porque lo quieren hacer para hacer recordar a la gente lo que se hacía más o menos. Entonces van y estamos tristes por la destrucción del templo entonces van algunos va con un grupo de 100 personas y alguien toca la trompeta. Alguien que sabe tocar. Hasta aquí hoy.